A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte al chupachá. Y hoy ni más chiquititas, no importa cuál sea la edad, se hará una carcajada y una la la y la la. En el cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la franza, en la vereda, chiquitita baila así. Más sobre manos, más chiquitos, prende con espalda, y de poesitos. Y vencernos porque el corazón, lo sanamos pronto con esta canción. Más sobre manos, más chiquitos, prende con espalda, y de poesitos. Más sobre manos, más chiquitos, prende con espalda, y de poesitos. Bueno. Me mandó los muebles de mi cuarto. Cuando Matías vea esto, men, te mata. Yo no puedo creer que mi viejo me haga esto. ¿Cómo te va a mandar los muebles? No le interesa que vuelva a casa. Y yo estoy escribiendo una serie de notas para mi semanario, sobre los institutos modelos del país. ¿Y con eso qué? Que me gustaría incluir a este. Por eso quiero hablar con la directora o con el director. El director no la puede atender. Ay, ¿por qué? Y porque primero tiene que solicitar una entrevista con un mes de anticipación. Segundo, tiene que traer una autorización del juzgado. Y tercero... No, yo no puedo hacer todos esos trámites. Ayúdenme, por favor. Sea buena. Yo quiero verlo al director. Sin la autorización del juzgado es imposible. La autorización se la doy yo. ¿Y usted quién es? Doctor Mauro Chagüe, jefe del Distrito 2 de Minoridad. Con disculpe, doctor. Encantada. Igualmente. Usted viene a hacer una inspección, ¿no? No, no, yo vengo a acompañar a la señorita. ¿Podemos ver al director, por favor? Bueno, esperen un minuto, ¿eh? Gracias. Le voy a avisar que están ustedes aquí. Muy amable, sí. ¿Me seguiste? Lo siento, pero si se trata de los chicos, tengo que saberlo. ¿Pero por qué me seguiste? ¿Por qué me seguiste? Y a Elsa lo que más le gusta son los huevitos con sorpresa. Y lo que menos le gusta es que le griten en el oído. Ay, pero a eso no le gusta a nadie. Pero a ella menos. Cuando yo le grito... ¡Elsa! Se tapa los oídos como ustedes. Chicos, hoy viene a Elsa. Tuvieron suerte. Me voy a quedar toda la tarde con ustedes. ¡No! ¡Chitón! Además, Tali avisó que se quedaba en la casa de una compañerita. ¡Miren lo que traje! ¡Será! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¿Qué fue eso? ¡Mamá! ¡Todo el mundo a trabajar! No, ¿por qué no está...? No, no, y en la delante tampoco. Ola, hoy tiene granero, Javier. Chicos, no la busquen más. Felipe se fue. ¿Cómo? ¿Cómo que se fue? Dejó esa carta para mí y otra para Camila. Cuando Camila se entere, se va a querer morir. Bueno, se la voy a llevar. No, espera. Se la llevo yo. Ay, Mariano, Mariano. No, no, mira, si tu papá me viera planchando tus camisas, me matan a mí, ¿eh? Me matan a mí. ¡Ay, Florencia! Ay, eras vos, Natalia. ¿Por qué tenés esa cara de susto? No estarías haciendo algo malo, ¿no? No, Natalia, ¿qué pasa...? Pero vos no tenías que estar en una amiga. ¿Qué haces acá? Ay, no, lo que pasa es que me aburrí y me volví. ¿A qué le vuelve mi mamá? No se dijo que tarde. Natalia, dame la camisa, Natalia. Sí, sí, sí. No me vas a dirigir la palabra. No, sos un traidor. Un falso. Menos mal que eras mi amigo, ¿eh? Soy tu amigo, pero quiero saber qué pasa. No, no te lo puedo decir porque yo le prometí a Tiago que... Ah, sí que Tiago, ¿no? Qué interesante. El señor Rossi los va a recibir enseguida. Ay, qué lástima. ¿Por qué? Porque se me hizo muy tarde. La entrevista la dejamos para otro momento, ¿sí? Muchísimas gracias. Ana, pará, por favor, Ana. Ya molestamos al señor Rossi, ahora vamos a pasar y lo vamos a ver. ¿Eh? Acá. Por aquí, por favor. Adelante. Bueno, tené cuidado que no se te rompan, ¿eh? Yo ya sé cómo tratarlos. Muy bien. Eh, ¿entendiste bien lo que hay que hacer? Sí, María, deja que yo preparo todo. Ay, pues. Eh, estoy ya, estoy ya, estoy ya. Que no se te rompa ninguno. Porque si no, chao, plan, ¿eh? Te aviso. Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar truco para ganarle el dolor. Cuando estamos tristes. Cuando estamos tristes. Hay que encontrarse el corazón. Ustedes dirán. Habla, Ana, preguntaré lo que quieras. Bien, señorita. ¿Qué necesitas saber? ¿En cuántas habitaciones tiene este lugar? Catorce. Catorce. Ah, sí. ¿Y de qué color están pintadas? Bueno, amarillo. ¿Amarillo qué? ¿Amarillo pollito? Perdón, 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 perdón. Concretamente lo que queremos saber es sobre un chico que estuvo internado aquí. ¿Cómo se llama? Santiago Varela. A mí no me interesa. A mí, sí. ¿Cuánto tiempo hace que estuvo aquí? Aproximadamente cuatro años. Bueno, yo no estaba entonces aquí, pero si ustedes lo necesitan... No, 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 señor, no se preocupen. Sí, por favor. Lo necesitamos. Permiso, enseguida vuelvo. Sí, cómo no. Ana, yo... ¿Qué haces acá, Javier? Te estás esperando. Felipe se fue, ¿sabías? ¿Dijo dónde iba? No. Yo te dejo esto. ¿Estás contento, no? ¿Te salió barato? Basta, Javier, por favor, basta. Y te va a salir mucho más barato. Porque yo también me voy. Vos no te vas a ir a ninguna parte. Sí que me voy a ir. No quiero vivir nunca más con vos. Siempre me sacás todo lo que quiero. ¿Qué te saqué? ¿Qué te saqué, Javier? En Cuba me separaste de la chica de más que hice en la vida. Ahora me separás de mi mejor amigo. ¿Qué más me vas a sacar? Pero, Javier, a ver si lo entendés. Soy tu padre. Tengo el deber de cuidarte de las malas influencias. Está bien, te libero de ese deber. Me voy. No te vas a ir a ningún lado. Sos menor de edad. Vas a hacer lo que yo digo. Mariano también era menor de edad y también se fue. Así que yo también me voy a ir. Vos no te vas a ir a ningún lado. Chao. Vení para acá. Señor mocoso maleducado, vení. ¡Soltame! Porque me voy a ir sí o sí. Lo que vas a hacer sí o sí es volver a ese escritorio y cerrar la puerta como corresponde. ¡Ya mismo! Y ahora vas a ir a tu cuarto. Y cuando estemos calmados, vamos a seguir hablando de esto. ¡Uy! ¡Qué dolor que tiene esto! No seas una bruja. No seas nunca todo el día. Nosotras solitas. No, los chicos fueron a juntar niñas. ¡Abue, abue! ¿Qué hace Elsa acá? No se conforma con molestarlos a ustedes y nos viene a molestar a nosotros. ¿A quién dónde está? Está con el peluquero de las ovejas. Si querés, quedate esperado acá. Sí. No, si Elsa se despierta y mi bebé me mata. Javier está muy mal. Avísale al abuelo. No digas abuelo, que te puede escuchar Elsa. ¿Y por qué Javier está mal? Se peleó con mi papá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen estas bolas llenas de plumas acá? Por favor, ¡fuera! ¡Me picaron! ¡Me picaron! ¡Todas! ¡Toda! La verdad es que no vienen a solitas. Como la gusta comer cualquier porquería. Ya mismo las encierran en el gallinero y si repetís eso te encierro a vos también. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Quien me da! ¡Quien me da! ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Fuera! 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 Bueno, ya está todo. Bien, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿A vos no te venía a buscar tu papá? En realidad me terminó de echar más que venirme a buscar. Me mandó los muebles. A mí no me importa. Sácame ya todo esto de acá, Mariano. ¿Y dónde querés que lo meta, Matías? Es problema tuyo. Sácame todo esto de mi casa, Mariano. Perdón, perdón. Nuestra casa, querrás decir. Llegaron las boletas de servicios. Tomá. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. Yo voy a pagar la mitad de todo. Ya hice la cuenta. Son 150 pesos. Acá tenés 5 pesos. Candela te da los 145 que faltan. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿De dónde voy a sacar la plata? No tengo. Y yo tampoco tengo plata. ¿De dónde querés que la saque? ¿Robar no voy a robar? Tenés dos opciones, Marianito. ¿Eh? O le vas a pedir a tu papá plata o te vas a buscar trabajo. No, es que yo no puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, si Matías podés, vos también podés. No, ¿cómo va a poder Mariano trabajar? No, no, no. Pará, pará. Porque yo trabajé una vez. Es cierto, yo me acuerdo. Trabajaba con el papá y tenía una secretaria que se llamaba Soledad que le hacía todo el trabajo. Gracias, gracias, Pedro, por ayudarme tanto. Bueno, Mariano, no sé qué vas a hacer, pero algo tenés que hacer. Bueno, sí, algo voy a hacer. Van a ver, voy a conseguir trabajo y de cualquier cosa. Muy bien, acá está. Santiago Varela. Ocho años. Rubio. Siguen los datos habituales. En fin, nada novedoso. Sí, ¿por qué no se fija en observaciones, por favor? Ah, acá dice que se fugó. ¿No dice nada de un celador Walter Ferreira? Sí, aquí dice algo que es el celador que trató de impedir la fuga. ¿Y qué pasó con él? Bueno, no, no dice más nada. Solamente que fue reemplazado por otro, pero no explica por qué. Escucha una cosa, ¿no se puede averiguar la dirección de ese celador o de su familia, de alguien? Hablemos claro, señores. ¿Qué clase de investigación periodística es esta? ¿Para qué necesitan estos datos? Para nada, para nada. No se alcanza con saber que ese chico se fuga. No, a mí no me alcanza. Ana, por favor, a mí sí. Ya lo molestamos demasiado al señor, vamos. Antonia, por favor, los señores se retiran. Disculpe las molestias. No es nada, doctor. Ya sabe usted que estoy a su disposición para lo que necesite. Muchas gracias. Por favor. Por favor. Adiós. Pobrecita, ya no son libres. No te preocupes, todavía ni bien se voy a la orangutana la soltamos otra vez. ¿Algún problema? No. Bueno, entonces, caminando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué haces, Ana Lu? Tengo que darte una cosa. ¿Qué me tenés que dar? ¿Qué es esto? ¿Qué hace usted, Luis Anaca? Pasa que no la vi en casa. Esa es lo que yo le extrañaba tanto, pero tanto. ¿Usted cree que yo soy una tonta? Sí. ¿Ah, sí? No, no digo que si yo pensé eso de usted, sería una maleducada. ¿Qué esconde ahí atrás, eh? ¿Lo que es esto? Nada, nada. No le importa. No le importa nada. Vamos, usted también. Adentro. Un, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, siete, ocho. No quiero llegar a cien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, dos, tres, dos. Yo no me puedo ir sin tener más datos de exhalador ferreira. ¿Pero para qué no te alcanza con saber que este agua es un chico problemático? Necesito tener más datos. Yo conocí a Walter Ferreira. ¿En serio, señora? ¿Y sabe dónde vive la familia? Sé dónde vivía antes, pero no sé si se habrá mudado. Ay, por favor, deme la dirección. ¿Ha vuelto, Joaquín? Hola, hola. Sí, mi, mi. ¿Llegó Ana ya? No, todavía no. Pero igual no estamos. Mira, alguien está. ¿Y la merienda? ¿Qué hace acá? Estoy cumpliendo órdenes de la directora, la señora Pia Pacheco Acevedo. ¿Pero qué directora, ni qué ocho cuartos? Esta es mi casa y yo no la quiero acá a usted. ¿Me piensa echar? Sí, señor. No. ¿Cómo no? Joaquín, Joaquín, ven, ven. Dejá, que primero saco a este mastodonte. No, no, primero tenés que hablar con Javier. ¿Qué está secreteando? ¿A usted qué corno le importa? ¡Ordinario! ¡Jamás va a tratar a una dama como yo! Ahora son totalmente mías. ¿Podemos comer los huevitos con la merienda? ¿Qué huevitos? Los huevitos que nos regala Joaquín. No, no hay merienda. ¡Basta! A sus cuartos. Uno, dos, veintitrés, setenta y uno, ochenta y ocho. ¡Ya se fueron! Totalmente míos. Pase, don Joaquín. ¿Qué tal? ¿Viene a ver el señor Juan? No, 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 necesito hablar con Javier. Pero ojo, eh, sin que se entere Juan. Bueno, no se haga problema porque Pía salió y el señor Juan está encerrado en el escritorio. Así que camino libre. ¡Bravo! ¿Se puede saber para qué está buscando a ese hombre? ¿Qué tiene que ver te hago con él? No insistes porque no te lo voy a decir. Gracias. Disculpe, señorita. ¿La familia Ferreira vive acá? Sí, acá es. ¿Qué necesita? ¿Usted es pariente del señor Walter Ferreira? Sí, soy la hija. ¿Qué necesita? Le quiero preguntar algo sobre la muerte de su padre. ¿Qué? ¿Qué muerte? Una bronca mirada es que el papá nunca va a cambiar. Soy un tarado, si pienso que... No sos ningún tarado. Tenés un corazón grande como una casa. Eso es todo. Y en el fondo, lo que me duele es que Felipe mintió. Mirá, lee. Sí. Ah, no tengo los lentes a manos. Será posible. Decime, decime vos qué. A ver qué dice eso. Dice que esto es mentira. Esto es mentira lo del padre, lo de la fuga. Él es huérfano, abuelo. Se crió en la calle. ¿Por qué no me lo dijo? Pibe, ¿vas a llevar algo? Eh, no, no. Estaba viendo la mercadería. Sí. Se ven buenas esas mazanas, ¿eh? Sí, son muy ricas. Pero no las toqué porque se arruinan, ¿sabés? Un, dos, tres. Dale, Juanita, te toca jugar a vos. No puedo jugar. Estoy pensando en Javier. No te pongas así. El abuelito, yo lo estoy ayudando. Chicas, ¿no quieren jugar conmigo? ¿A qué querés jugar? Ah, y a cocinar por la tele. Yo soy la modelo top. Miren, hoy cocina Natalia Pacheco Acevedo. Pará, ¿y nosotros qué somos? Eh, mis ayudantas, sí. Me pasan las cacerolas, me dan los huevos. No, yo no quiero jugar. Está bien, está bien. Son mis invitadas. No, no es por eso. No tengo ganas. Dale, Juanita. Es re divertido. Así se te levanta el ánimo. Bueno, por un ratito nada más. ¡Bien! ¿Y saben qué? Podemos usar todas las cosas de la cocina. Ya que el sano está bien. Candela, volvé. Está ahí lo que tenés a estudiar. Sí, no, yo no. Estaba pensando en Mariano, que no tiene un peso. A ver si puedo colaborar con algo. ¿Con qué? Con esto. Con esto no quedás bien ni con Fer ni conmigo. Toma, quedate la boca. No, es que nosotros no tenemos plata. Candela, si Mariano no tiene plata va a tener que trabajar. Sí, es que está buscando trabajo, pero no creo que consiga. ¿Sabés que ahora que lo decís una prima mía está buscando a alguien que le ayude? ¿En serio? Ay, qué bueno, le podemos recomendar a Mariano. Sí, pero me parece que no es un trabajo para Mariano, justamente. Ay, cualquier trabajo es para Mariano. Mira, yo te voy a dar el celular, vos decile que lo llame. No puedo dejarlo sin merienda. Pero estos huevitos... Ay, ¿me los llevo todos? No. Todos no puedo. Por lo menos dos. Trabajo unos días, junto el dinero para el pasaje y después me voy. Así que Felipe Mejía me dijiste que te llamaba. Ajá. Bueno, mira, el trabajo es fácil. Tenés que llevar el pedido de los clientes y limpiar el negocio. Está bien, sí, perfecto. Ahora, eso sí, nada de musiquita. Acá se viene a trabajar. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Lo que pasa es que justo venía del club y mañana dejo la guitarra en casa. Hablando de casa, dame tu dirección. ¿Eh? ¿Mi dirección? En algún lado vivís, ¿no? Sí, claro. Es en... Calle de los Álamos, 541. Pero ahí vive gente de mucha guita, gente bacana. Sí, digo que sí, claro. No, lo que pasa es que mi papá es trabajador. Trabaja de casero. Está bien, está bien. Bueno, dame tu teléfono. Lo que me duele es que Felipe no confió en mí, ¿entendés? Bueno, a lo mejor tuvo miedo que lo rechazaras. No. No, le tenía miedo a mi viejo. Y con razón. Mi viejo es un autoritario, un dictador. No aguanto más esta casa. Me quiero ir de acá. ¡Me voy a ir de acá! A cualquier lado no me interesa, pero me voy a ir. A cualquier lado no. En ese caso, te venís conmigo al granero. Listo. Qué bonito. Mi propio padre poniéndome a mi hijo en contra. ¿Hasta cuándo te vas a meter entre mis hijos y yo? Siempre, porque son mis nietos. Agarrá tus cosas y venite conmigo. No te moves de acá. ¿Y vos hasta cuándo me vas a seguir arruinando? A ver, ¿sabes una cosa? Maltigo la hora en que hice esta casa al lado de la tuya. ¿Ah, sí? Sí. Mirá que bien. Tu esposa. Ella fuera que quiso que estuviera cerca. Sí, pero mi esposa ya no está. Y el que te tiene que seguir aguantando soy yo. Así que te pido, por favor, ¡dejá en paz a mis hijos! No los voy a dejar porque son mis nietos. No son más tus nietos. Y vos sabés muy bien cuando dejaron de serlo. ¡Basta! ¡Basta! Me quedo. Me quedo. Abuelo, gracias, pero... Anda tranquilo. Nadie, estoy solita. Ahora serán los dos milos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y uno... Y dos... ¡Venga! Elsa, ¿qué haces? Estoy tomando huevos crudos para la voz. Es muy bueno. Huevo crudo, Elsa. ¡Por Dios, qué asco! No te puedo ver así. No ensucien nada. No se te ocurra ensuciar nada. ¡Ya! ¡Uy! Estoy subiendo antes de ti, loco. Ahora, mi... ¡Tali! ¡Tali, ¿qué haces? Estoy jugando a las cocineritas. Sí, mi amor. Mi... 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 Mi ropa, mi zapato. ¿Qué hiciste? ¡Por Dios! ¡Elsa! 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 Che. Ey, ¿qué te pasa, Teo? ¿Qué, no te puso contento todo lo que le hicimos a Elsa? Sí, sí que me puso contento. Ay, pero estoy preocupado por Ana. ¿A dónde habrá ido? Ana, no sé lo que le hicimos a Elsa. Vení, vení. Después me contás, mi amor. Tiago, vení conmigo. ¿Qué haces? ¡Me traicionaste! ¡No! ¡Para! ¡Te traicionaste! ¿Dónde estás? ¡Tiago, ¿dónde te metiste? ¡Tiago! ¡Santiago! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sácame, no quiero! ¡No te vamos a hacer nada! ¡No, no, no! ¡Sácame, no! ¡Vení! ¡Vení! ¡Sácame! Pero, Tali, mi amor, ¿cómo hiciste una cosa así? ¡Mi ropa, mi zapato! ¡Por Dios! Sí, es que estábamos solitas. ¿Cómo solitas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Osana, Juanita! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me toquen! ¿Dónde estabas? ¡En el granero! ¿Cómo en el granero? ¿Cómo en el granero? ¡Mirá este desastre! Por favor, ¿cómo no te quedás acá a vigilar? Pero, pero... Es que Tali se iba a la casa de una amiguita. Pero al final no fui. Te iba a avisar, pero vos no estabas. ¡Ay, yo no lo sabía! ¡No, es que nunca sabés nada! ¡Nunca sabés nada! ¡Mirá! ¡Mirá cómo se pusieron estas chicas! Y no solamente ellas. ¡Andá a la cocina! ¡Mirá ese desastre también! Porque todo esto es culpa tuya. ¡Eso va! ¡No es rara! ¿Tiago no volvió? No, no para nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se metió este chico? Nada, por favor. Apuérate, lo tengo metido en el auto. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Pará! ¿Dónde lo llevan? Quédate tranquilo. Todo está bien. ¡No, Ana! Bueno, Bauti. Si Ana dijo que te quedaras tranquilo, quédate tranquilo. No va a pasar nada. No, no estoy tan seguro. ¡Qué cara! ¿Qué pasa? ¿Podemos charlar? ¿Sí? Quiero descansar, Elsa. ¡Ay, me muero! ¡Salí! ¡Desaparecí de mi vista! ¡Pero feliz, feliz, feliz! ¡Elsa Martú! ¡Desaparecí de mi vista! ¡Ay, cómo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjame explicarte! Yo estaba jugando a la cocinerita y no me di cuenta y no me di cuenta. ¿Qué coro que le hago? Si nadie me cuida. ¡Ah! No, mi amor, no te pongas así porque vos no tenés la culpa de nada, ¿sabés? La culpa la tiene Elsa. Elsa tiene la culpa de todo. Yo voy a hablar con ella. Ya me voy. No puede ser. Entonces Felipe vino a despedirse y yo no lo quise atender. A Javier le dejó una carta. ¿Y no sabés si a mí me dejó algo? Sí, Palau también dejó algo pero Elsa me lo sacó y no pude ver qué era. ¿Qué? ¿Lo que te sacó hace un rato? Sí. ¡Esperá! ¡Camila! ¿Dónde vas? ¡Esperá! ¡Esperá! Sé que todavía está acá. Ahí está. A ver. Camila, esta canción la compuse pensando en ti. En ella te digo todo lo que no me animé a decirte personalmente. ¡Qué lindo! ¿Por qué se fue? Hola. ¿Qué haces acá? Traigo buenas noticias. ¿Para mí? No, para Martí. Conseguí trabajo para mi primo. ¿Para mí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en realidad todavía no sé muy bien. Es para la prima de Fernanda que es ejecutiva y necesita ayuda. Pero qué bien, mi amor. Bueno, aflojando con el besuqueo. Perdón, esta es mi casa, Mariano. Nuestra casa. Te lo tengo que seguir repitiendo. Si voy a pagar la mitad de los gastos también tengo derecho a que me repete mi gusto. 25 pesos. Bueno, después el otro te lo doy. ¿Y la prima de Fernanda qué hace? ¿Me llama? ¿Cómo? Sí, te va a llamar a tu celular. Bueno. ¿Esperamos? Este es mi sillón también. Me corresponde la mitad. Ya llegamos. Es acá. ¿Estás más tranquilo ahora? Está así por tu culpa. ¿Por mí? Sí. Esto tendría que haber quedado entre Tiago y yo. Vos me prometiste que no se lo vas a contar a nadie. Se lo contaste a él. No, no se lo conté, Tiago. Está bien. Enójate conmigo. Pero vení, que te quiero mostrar una cosa. ¿Qué? ¿Ves allá? Allá. El señor que está vendiendo. ¿Te acordás de él? Sí. Es Walter. ¿Walter? Walter Ferreira. ¿Estás vivo? Sí, está vivo. Cuando se cayó, se golpeó la cabeza. Pero estaba desmayado. No se murió. Te mintieron. Está vivo. Y cómo iba yo a adivinar que Tali no estaba en la casa de la amiga, ¿eh? ¿Cómo iba a adivinar? Porque está bien, yo me equivoqué. Y me equivoqué. Pero por eso no me va a entrar. Elsa, tengo que hablar con vos. ¿Quieres una masita? No. No quiero una masita. Dije que quería hablar con vos, Elsa. Te escucho, no quiero una masita. ¿No querés una masita? Obviamente vos no podés hacer dos cosas a la vez. Sí que puedo hacer las dos cosas a la vez, sí. No, no podés. O cuidás a los huérfanos o cuidás de Tali. Pero quiero cuidar de los huérfanos y de Tali. No podés. Te di una oportunidad y fallaste. Pero, Pía, por favor. Me diste dos días de playo, recién prestó uno. Para mí es suficiente. Yo necesito que cuides de Tali y los chicos de esta casa. Vos sabrás. ¿Entendiste? Es tu responsabilidad. Pía. Esperá. Me quedo acá. ¿Cómo dijiste? Que me quedo acá. Hola. Hola, Mariano. Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal? Soy la prima de Fernanda. Ah, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Ella te explicó lo del trabajo? Sí, me comentó algo. Ah, yo en realidad le había pedido a una chica. No, 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 no. Esperá, esperá. Yo tengo mucha experiencia. Ah, bueno. Eso me tranquiliza. Bárbaro, perfecto. ¿Sabés qué? Yo lo único que te quiero decir es que a mí me gusta trabajar acá en casa. ¿Puede ser? Bueno, está bien. Entonces yo te lo llevaría ahí. Va, bárbaro. Bueno, entonces quedamos así. ¿Y cuándo empiezo? ¿Esta noche puede ser? ¿Esta noche? Sí. Por trabajo nocturno pago 10 pesos a la hora. ¿10 pesos a la hora? ¿10 pesos? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Está bien. Bueno, quedamos así. Bueno. Bárbaro. Chau. Chau. ¿10 pesos a la hora? ¿Qué tienes que hacer? Y algún trabajo ejecutivo, ¿viste? Son 10 pesos a la hora, pibes. No sé qué les pasa a mis hijos, no sé. Especialmente a los grandes. Entonces, no sé, en algo fallé. O sea que ellos no me escucharon. No sé vos qué pensás. Pía. Bueno, chicos, ya no tienen de qué preocuparse. Tiago, ¿verdad que todo está bien? Tiago, mañana si quieres les va a contar lo que pasó. ¿Estás seguro que está todo bien? Sí, está todo bien. Ahora lo único que quiero es irle a dormir, ¿sí? Buenas noches, Tiago. Buenas noches. Y que soñes con cosas lindas. Gracias. Desde vos voy a empezar a soñar con cosas lindas. Bueno. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué estaban haciendo? Nada, estábamos sorteando a ver quién hacía la cena. Sí. ¿Y Joaquín? Fue a hablar con Javier, todavía no volvió. Sí, no sabemos qué le pasó. Bueno, voy a averiguar qué pasó en la casa grande. Espero que Juan no me vea. Va. Tranquilo vos, ¿eh? Tranquilo. ¿Quién es? Hola. Hola, Fer. ¿Qué haces, Mariano? ¿Qué haces? Hola, Mati. ¿Qué haces, Fer? Escúchame, mi prima me pidió que te traiga el trabajo. Uy, sí, dale, anda entrándolo. Bueno, a ver. Matías, por favor, necesito espacio. Tengo muchos papeles, muchas cosas que hacer importantes. Sí, por favor. Ay, no sabía que tenías un hermanito. No, no, es Ramiro, el chico que tenés que cuidar toda la noche. Vení, agárralo. Vení, vení, agárralo. Vení. Eh, perdón. Acá están todas las cosas, la mamadera, los pañales, todo. ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! Salgamos todos a buscar las figuritas Para poder llenar el álbum de la vida La vas a encontrar en un abrazo grande En tu juguete viejo, en tu antigua chiquitita En esa hamaca que se perdió en el tiempo Los que tienen corazón con calesitas En el día que soñaste como ganes En el día que sacaste la sortida Si podés llenar el álbum de la vida Ganarás el premio de haber vivido todo Y no olvidar los sueños Y saldrás a buscar otras nuevas figuritas Y empezarás de a poco a llenar Un álbum nuevo Y encontrarás que hay muchos Juntando figuritas Algunos las repiten Las cambian o las rifan Hay otros que las guardan Son tesoros de vida Figurita difícil la mía Tan igual a la tuya, la mía Figurita del alma, la mía Figurita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!